Es paradita, ¿no? Ah, no, mejor así. ¿Está ahí? Así. Ya está grabando. 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 Viva la cruz en la rima, siempre siente para ti Viva la gente en la rima, siempre siente para ti Viva la gente en la rima, siempre siente para ti Baby I'm on my back Maril It's like some more It's like some more Y cuando vayas a un sol, no, no me tomas Y en mi espalza, no Y solo, en un desintegro, en un desintegro Y en mi espalza, no, no Te quiero más, y en mi espalza Así Escucho, juega pequeña, pequeña Muy bien, muy bien, muy bien Un abrazo, un abrazo, un abrazo Un abrazo, un abrazo Un abrazo, un abrazo Un abrazo, un abrazo ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado bailando, ¡Cuidado! 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 Oye, pasar por el disco, por el revocito, ¡Directo de Cantos! Porque el propio Américas, es el grupo, de los que estaban haciendo el disco, con gente de los españoles, ¿sí? Oye, ¡Suscríbete al canal!